...pues en la última Asamblea de Huellas de Teresa... ...celebrada el pasado 4 de octubre en Madrid... ...se celebró en la Casa Provincial de los Cronetas Descalzos... ...la Asamblea decidió que de cara a las presidencias de Huellas... ...que son rotatorias cada año, es presidente... ...un alcalde de una de las ciudades, tuviera un símbolo... ...en este caso se buscó un símbolo teresiano... ...y un símbolo en este caso que está presente en el logo de Huellas... ...como es el bastón de Santa Teresa... ...un poco por aquello de siempre estar en camino... ...y también por esa analogía de que está presente... ...en nuestro logotipo desde el inicio... ...ese bastón de Santa Teresa, existen varios... ...que se veneran en distintos monasterios... ...o conventos de padres o madres carmelitas... ...en concreto hemos hecho una réplica del que se conserva... ...se venera en la sala de reliquias de la Casa Natal de Santa Teresa... ...en Ávila, se ha hecho esa réplica... ...y lo que se pretende es que durante un año... ...el presidente de la red tenga ese bastón en su poder... ...como símbolo de estar al frente de la red de ciudades teresianas... ...cuando se hizo entrega por parte del anterior presidente... ...el alcalde de Toledo al actual presidente... ...el alcalde de Valid... ...él nos indicó que le parecía oportuno, le gustaría... ...que durante el año de su mandato... ...el bastón no estuviera en su despacho de alcaldía... ...sino que estuviera custodiado, guardado... ...por las madres carmelitas descalzas de esta localidad de Valid... ...que es cuarta fundación teresiana... ...hablamos con el monasterio y las madres desde el principio... ...pues mostraron, bueno pues... ...alegría y simpatía por poder... ...tener durante este año... ...la reliquia de este bastón... ...esta réplica de la reliquia teresiana. Pues coja, coja lo que son los de Jesús... ...claro, sí, 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 sí... ...y ya luego le pasamos el pedestal... ...es bonito. Desde un punto de vista turístico... ...dar a conocer, indagar... ...la presencia de la Santa Andarina... ...en los distintos lugares... ...en concreto, aquí en la ciudad de Valladolid. Por eso estamos realizando una programación... ...desde la Concejalía de Turismo... ...junto a la Red de Huellas... ...que llevaremos a efecto durante el mes de marzo... ...arrancaremos durante el mes de marzo... ...celebraremos la Asamblea... ...precisamente en ese mes... ...de la Red de Huellas de las ciudades teresianas... ...y en fin, de lo que se trata... ...como digo, es de dar a conocer... ...un patrimonio... ...no sólo religioso... ...no sólo cultural... ...sino también profundamente humano... ...de lo que suponía... ...y supuso... ...la presencia de la Santa en aquel momento... ...la Santa fue muchas cosas... ...pero si yo tuviera que resumir... ...en una palabra... ...que es para mí Santa Teresa... ...es una emprendedora... ...una mujer emprendedora... ...ante todo y sobre todo. Hace unos días recibimos una llamada... ...que nos dio gran alegría... ...el alcalde de la ciudad... ...nuestro amigo Jesús Julio... ...asumía la presencia de Huellas de Santa Teresa... ...como él explica... ...al tomar posesión... ...se le hizo entrega... ...de una réplica del bastón de Santa Teresa... ...que se venera en su casa natal... ...en Ávila. Nos alegró la noticia de su nombramiento... ...y nos alegró también... ...saber que quería... ...que este símbolo teresiano... ...esté durante el próximo año con nosotras. Aceptamos con gusto... ...y desde hoy... ...quedará aquí en su clausura... ...cuarto fundación. Mire, Santa Teresa vino a fundar... ...con San Juan de la Cruz a Valladolid... ...para enseñarle el estilo de hermandad... ...y recreación que tenemos... ...antes de poner la clausura en 1568. Era agosto y la madre Teresa... ...con su tesón y fuerza habitual... ...fundó en esta ciudad... ...no sin dificultades. Como saben... ...fueron varios los emplazamientos del monasterio... ...hasta llegar a este lugar. Las carmelitas descalzas... ...nos sentimos queridas... ...y notamos constantemente... ...el gran cariño... ...que los vecinos de nuestra ciudad... ...sienten por nuestra madre fundadora. Nosotras vivimos... ...todas las iniciativas que se hacen... ...por dar a conocer su legado... ...con ilusión. Desde nuestra vocación... ...a la vida contemplativa... ...entendemos que hay muchas formas... ...para hacer llegar... ...el mensaje de Teresa. Por ello, desde el comienzo de su actividad... ...hemos visto con ilusión... ...los distintos trabajos que se desarrollan... ...desde Huellas de Santa Teresa. Hemos colaborado... ...dentro de nuestras posibilidades... ...en las acciones que se nos han solicitado. El que conoce a Teresa... ...es difícil que no quede atrapado por ella. Su fuerza, valentía... ...tesón y compromiso... ...son valores que debemos imitar... ...con sol... ...que debemos imitar como sociedad. Querido alcalde... ...le deseamos que durante este año... ...tenga cierto... ...y pueda seguir llevando... ...en nombre de Teresa de Jesús... ...a muchas personas. Nosotras la acompañamos... ...con nuestra oración. Ya lo saben. Muchas gracias. Entonces hoy... ...unos días después de esa toma de posesión... ...se ha entregado... ...y el bastón ya está en clausura... ...con la comunidad de Maldes Carmelitas... ...que van a estar hasta el octubre del año 25... ...pues con este bastón de mando... ...cedido por el alcalde de Valladolid. Es una alegría... ...para todos los que amamos a Santa Teresa... ...en Valladolid... ...que el alcalde haya tenido la delicadeza... ...de traer a la Cuarta Fundación Teresiana... ...al Convento de las Madres Carmelitas Descalzas... ...la réplica... ...del bastón original que usó Santa Teresa. Es verdad que esa réplica... ...le corresponde a él... ...como presidente anual... ...de Huellas de Teresa... ...pero también es verdad... ...que siendo esta la casa original... ...en que estuvo cinco veces Santa Teresa... ...a largas estancias... ...es aquí donde mejor estará el bastón. El alcalde ha tenido una profunda sensibilidad... ...y bueno... ...todos los que amamos a Santa Teresa... ...lo agradecemos mucho. Amén. 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 Amén.